Bienvenidos al Talk Show de Prestige Panama Realty. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Estamos en la temporada 2, episodio número 10. Hoy vamos a hablar sobre los proyectos residenciales con el bono MIBI más cerca de David. Evelyn, nos llaman muchas personas que quieren su casita y están buscando aplicar con el bono MIBI. Pero muchas de esas urbanizaciones a veces están un poco distantes de David. ¿Cuáles son esas opciones que tú tienes preparadas para nuestros clientes que son las más cercanas y que son muy buenas opciones? Ok, recordemos que los proyectos residenciales que aplicas con el bono MIBI van a estar en un rango de $60,000 a $70,000. Y en el día de hoy hemos segmentado y hemos sacado tres proyectos residenciales que están en un rango máximo de 12 minutos de distancia del centro de David. Pero lo más importante es que estos proyectos que hemos sacado para ti están orientados hacia la parte de la ciudad que no tiene tráfico. O sea que es muy fácil entrar y salir y llegar a tu casa. ¿Esa parte de la ciudad de David cuál es? Estamos hablando del área de las Lomas, el área de las Lomas y el área del corregimiento de Chiriquí. Ok, entonces significa que yo salgo de la ciudad de David, no tengo semáforo, le está mucho más fluido el tráfico y puedo llegar rapidito a mi casa, ¿verdad? Exacto. Y no solo eso, sino que también todas las personas para esta área hay una excelente zona de rutas, de buses y también de taxis colectivos. O sea, pues que ya está a altas horas de la noche y es más fácil moverse. Todos estos proyectos están en un rango partiendo desde Plaza Terronal, están en un rango de 7 a 10 minutos máximo. ¿Cuál sería el primero que tú recomiendas? Ok, el primero sería Residencial Altavista. El Residencial Altavista está ubicado en las Lomas. A 7 minutos de Plaza Terronal y de distancia de la Panamericana está a más o menos 1.6 kilómetros. Esos son más o menos a 3 minutos de la vía Panamericana y este proyecto residencial cuenta con 3 modelos residenciales que van 60, 65 mil y 70 mil con lotes desde 450 metros cuadrados. Para todas esas personas que nos piden proyectos residenciales con lotes un poco más grandes, 450 metros. Lo normal en un proyecto que tiene el bono MIVI, los lotes son un poco más pequeños, ¿verdad? Sí, correcto. Hoy en día se ven muchos proyectos residenciales que obviamente siguen siendo soluciones habitacionales muy buenas, pero el rango máximo es de 200 metros. Entonces, pues digamos que estos proyectos que les estoy mencionando dan un poco más al cliente y sobre todo en temas de acabados y promociones. Si quieren saber de las promociones de cada uno de estos proyectos, no dude en contactarnos. Eso significa que un lote de 450 metros cuadrados, cada casa tiene su tanque escéptico. Exacto. Y no van a tener el otro que es con el recorrido y terminan todo en un solo lugar, ¿verdad? Exacto. Ok. El proyecto residencial número 2 sería Quintas de San Antonio, que también está ubicado en Las Lomas. Este está a un promedio más o menos de 10 minutos desde Plaza Terronal. Y para todas aquellas personas que han vivido toda la vida cerca de Las Lomas, tienen familia que vive en Las Lomas, quieren una excelente vista. Este proyecto tiene una muy buena vista de David, aparte que también es una zona tranquila porque está en Las Lomas, pero no en el centro de Las Lomas, pero lo suficientemente cerca para tener un rápido acceso y salida de la ciudad. También le ofrecemos, son casas, hago la celebridad, casas construidas en bloque, 100% bloque. Y Quintas de San Antonio también le ofrece lotes desde 450 metros, o sea que también es una excelente opción de inversión para comprar su primera vivienda dentro del Bono MiBi. Allí tenemos precios desde 65 mil. También para las personas que están viendo este video y llegamos a este punto y dicen, oye, yo quiero saber más información. Aquí en la parte de arriba va a haber un link que va a salir así y usted le dan clic ahí y les va a llevar a más información para que vean todos los detalles. Y en el proyecto residencial número 3 tenemos Villas de Santa Lucía. Villas de Santa Lucía está ubicado en un rango de más o menos 10 a 12 minutos, dependiendo la velocidad a la que maneje. Está ubicado en el corregimiento de Chiriquí a más o menos 3 minutos de la vía Panamericana y contamos con varios modelos. Villas de Santa Lucía en este momento tiene excelentes promociones para usted como cliente. Y ahora llegamos a la parte de las preguntas frecuentes. Si alguien quiere consultar, ¿cuánto es la letra? ¿Cuál es la letra de la casa? Ok, primero es importante resaltar que cada cliente es un caso y cada cliente es un perfil, así que lo recomendado es que nos contacte para que nosotros le hagamos su cotización en específico, dependiendo de su salario, nivel de endeudamiento y referencias de crédito. Pero podemos hablar de promedios, ok? Para casas de 60 mil dólares, la letra quincenal puede andar entre 95 y 97 dólares quincenal. Para casas de 65 mil, podemos hablar que esa letra puede andar entre los 107 y los 112 por quincena. Y para las casas de 70 mil, entonces podemos hablar que pueden andar aproximadamente entre los 115 y los 118 por quincena. Recordemos que dar estimados en realidad va ligado a, tenemos que tomar en cuenta la edad del cliente, sus referencias de crédito si las tiene, porque muchas personas es su primera experiencia de crédito cuando quieren tramitar a una casa. Tenemos que tomar en cuenta también el nivel de endeudamiento si tiene otros compromisos, pero estas cantidades que estoy mencionando es más o menos los promedios para 60 mil, 65 mil y 70 mil. Recuerden que del precio de venta lo que se hace es que el bono MIVI, que es de 10 mil dólares, se le toma en cuenta como abono. Por lo tanto, el saldo sería el saldo financiar por el banco. Por ejemplo, si usted decide optar por la casa de 65 mil, su abono serían 10 mil dólares y el saldo financiar o lo que le va a prestar el banco es 55 mil. Ok, otra pregunta que nos hacen los clientes es el momento que yo tengo que hacer mis abonos, el banco me lo pide, si eso yo lo puedo fraccionar. Ok, hay dependiendo al cliente, como ya lo mencioné, puede que el banco te pida algo de abono para tratar de que tengas la capacidad si no la tienes. Si el banco llegase a solicitarte un abono extra, entonces muy probablemente podemos negociar con las promotoras o constructoras, hacerlo en porciones o en cuotas. Cuotas pactadas mensualmente o bimensualmente. Y lo mismo sucede con los gastos legales. Los gastos legales cuando no hay promociones, porque muchas veces hay promociones de gastos legales gratis. Entonces lo que se le trata es de buscar al cliente esa ayuda para que el cliente pueda pagar sus gastos legales en cómodas cuotas. Para que al final, que el objetivo es, pueda obtener su vivienda. Entonces digamos que sí, sí podemos negociar y conseguirle al cliente esas cuotas que necesita para poder o completar su abono si es necesario o completar los gastos legales. Recuerden que los gastos legales se refiere al valor de las escrituras de su vivienda. Otra pregunta, las personas que tienen su salario, ¿quiénes aplican al bono del MIBI y quiénes ya no aplican al bono del MIBI? Recordemos que por ley, el bono MIBI cuenta con un rango salarial. Entonces actualmente lo que la ley indica es que el ingreso familiar no debe superar los 2 mil dólares. Entonces, por ejemplo, siendo una familia, poniéndonos nosotros de ejemplo, si tú tienes un ingreso de 600 y yo de 650, entonces el ingreso familiar es 1,250. No hay problema, aplican perfectamente bien para obtener el bono del MIBI. Pero si fuese el caso de que uno en la pareja gana 1,500 y el otro gana 900, entonces obviamente se pasa de 2,000 dólares y ya no son sujetos al bono MIBI. A la hipoteca sí van a aplicar y lo pueden hacer, pero obviamente allí entra la figura del financiamiento donde el banco te va a pedir el 2% abono. El único beneficio que no obtendrías es el bono de 10,000 dólares. Ahora, tocando este punto del ingreso familiar, ¿qué pasa cuando alguien dice yo no tengo pareja, yo soy solo? ¿Cuál es el aporte mínimo de mi salario que puedo aplicar? Ok, el salario mínimo para aplicar a una casa de interés social con bono MIBI es 600 dólares. Esa es la realidad. 600, 650, 750, 760, 790. En esos rangos, usted no debe tener problemas para aplicar al bono MIBI si usted es ingreso individual, es una persona soltera, pero ya se quiere preparar para el futuro y quiere tener su casa, entonces tenga la plena seguridad que desde 600, muy probable va a aplicar para las de 60,000. Si usted gana 680, muy probable para las de 65,000. Y si ya gana un poquito más, entre 680 y 750, entonces aplicaría para las de 70,000, pero lo puede hacer solo en el caso de que no tenga pareja o quiere aplicar simplemente de manera individual. Y cerrando el segmento de las preguntas frecuentes acerca del bono MIBI, la gente siempre necesita saber ¿y cuándo me la entregan? ¿Cuánto tiempo se demora? Ok, recuerden que la mayoría de estos proyectos son proyectos que están en fase de construcción o desarrollo de infraestructura. Aparte, también tenemos que incluir dentro del proceso el trámite que conlleva gestionar el bono MIBI. Entonces, usualmente el tiempo está estimado en 12 meses para la entrega. Recordemos que esto puede ser muchísimo antes, pero por temas de contratos y cuidar los tiempos en cuanto a la gestión MIBI, MIBI promotora, entonces se colocan 12 meses. Usted prepárese para 12 meses, que en 12 meses va a tener el tiempo suficiente para ahorrar sus gastos legales, a ahorrar para los muebles nuevos de su casa, para hacer su jardín y muchas otras cosas más. Y en nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo en David? Comenta, Boyon. ¿Qué hay de nuevo en David? Ahorita mismo está inaugurando, hoy es 28 de agosto, una empresa nueva que se llama HidroTank. ¿Ellos qué ofrecen? Ellos ofrecen los tanques de agua que necesitan las personas en su casa. Si se les va y necesitan tener ahí para el agua de cocinar, lo que sea, ahí tienes tu respaldo de agua. Esa es una empresa nueva que viene para David, que ya está aquí, está inaugurando el día de hoy, 28 de agosto, para que sepan qué es lo que hay de nuevo en nuestra ciudad. ¿Dónde está ubicado HidroTank? HidroTank está ubicado en la Panamericana, diagonal al Colegio San Agustín. Así que ya saben, si desean invertir en un tanque de reserva de agua para estar preparados para la temporada seca, no olviden visitar HidroTank. Gracias por ver nuestro video, si les gustó por favor compártanlo con un amigo o suscríbanse a nuestro canal de YouTube, le dan clic a la campanita para que siempre estén enterados y si es en las redes sociales, seguirnos. Así que recuerden que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú.